Los sustantivos comunes designan de manera genérica una clase y se aplican al conjunto de seres que comparten unos mismos rasgos de contenido. Por ejemplo, niño incluye en su significado propiedades como ser humano y de corta edad. En sí mismos no pueden identificar realidades concretas, por lo que tienen que estar determinados. Ese niño, nuestro niño, para saber a qué se refieren. Al contrario que los sustantivos propios. Los sustantivos comunes se dividen a su vez en contables y no contables dependiendo de si designa en entidades que se pueden contar o no. Por ejemplo, bicicleta es contable porque podemos decir cuatro bicicletas, pero dinero es incontable al ser incorrecto cuatro dineros. Individuales o colectivos. Los sustantivos individuales designan en singular seres únicos como profesor o álamo, mientras que los colectivos designan en singular un conjunto de seres de la misma naturaleza, como profesorado o alameda. Abstractos y concretos. Los abstractos designan acciones, procesos y cualidades que normalmente no captamos por los sentidos como belleza o reproducción, mientras que los concretos designan seres reales o imaginarios que percibimos por los sentidos o representamos mentalmente, como árbol o centauro. ¡Gracias! ¡Gracias!